No se apagaba nunca su voz Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes Para vender esperanzas y comprar amaneceres Para vender un día la melodía que hace alanda El agua de ese río que es como un grito de libertad Es como un grito de libertad ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo Tú eres el que ha pasado, el que ha llegado y el que vendrá Ven del árbol que queda en la arboleda de la verdad En la arboleda de la verdad Voy a ofrecer por el aire las alas que no han volado Y los labios que recuerdan la boca que no han besado Al sacar la mañana esa campana de tu canción Vengo en una cesta en la arboleda de la verdad Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Vengo en una cesta en agua y la nieve en una agujera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo Vengo en una cesta en agua y la nieve en una agujera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza La, 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 la… En la plaza vacía, nada vendría el vendedor Y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz